Que onda locos y locas, que rollo como andan, espero que anden al 100 Bueno cabrones estamos de regreso, no sé ustedes pero siento que no he grabado videos desde hace meses wey Siento que no me he puesto a grabar, o sea no siento esta agilidad de la garganta Desde cuando no subo video de hecho, tengo que ver esta vaina porque que verga tengo Si le pones una base a cualquier afroamericano se escucha como un rap bien duro, ¿neta? Apuesto que si me la pongo me parezco rapero también wey, no por el acento sino por el color obviamente Puto negrote que soy papo, lo malo que la pija no se me nota tanto Pero para quitarte las dudas manda el inbox baby Vamos a ver desde cuando no subo videito, creo que hace 3 días wey, hace 3 días fue mi último video Recuerda suscribirte a mi canal ya que estamos aquí de una vez lago policiano mis papuches Suscribite a mi canal que aquí vemos de todo compadres, desde Call of Duty, Battlefield, Guild Wars, Ironside Y todo lo que me salga en la mera pergota, le traigo aquí nomás Ahora si, después de toda esta publicidad que me he dado aquí más o menos, pues ahora si vamos a empezar una partida Quiero ir practicando para jugar competitivo, para los que no sepan ya en unos pocos días Creo que en 2 días van a meter el modo ranking Y para darles una explicación breve, pues bueno, va a tener un modo competitivo Y en el cual solo va a estar el modo de Secure Point y Team Deathmatch O sea, seguridad del punto y batalla de equipos Team Deathmatch, partida de equipos Si, yo creo que es así la traducción, o sea Recuerden sacar sus mejores armamentos Como la UG con Detectin y un silenciador No, que asco, me la puse nada más porque ya saben Todos los gringos traen esta arma, o sea Aparte que tienen cero de pin, sacan el arma más rota del juego Si te lo preguntas, o sea, si Jansh es el arma más rota del juego Pues sí, fíjate que sí, es el arma más puerca que está en el juego Pero eso no quiere decir que las otras sean peores O sea, este, bueno, se defian, está bien Pero bueno, yo ver con la MSBS Esta ricura de arma Que por cierto, tiene una skin Prieta Bueno, Pietro creo que se llama, ¿no? Sí, Pietro, no es Prieta Pero bueno, venga, no Esta belleza de arma, pero marca Bueno, vamos a ver si encuentro partida Porque ya saben que, bueno Yo tengo la mala suerte Que hago ver como que el juego no está muerto Pero cuando me puedo grabar Resulta que no encuentro partida en 5 minutos O sea, siempre dejándome mal Pero bueno, aprovechando una vez Les voy a decir cuáles son las mejores builds Para llevarse en modo competitivo Ya que va a ser este modo de Secret Point Pues yo te recomiendo que te lleves también Modos defensivos Que podría ser esta cosa Que es la File Trap Que sirve para, pues, para quitar las granadas En caso de que te las avienten al punto, ¿no? Es muy bueno También el Hydra El Hydra es buenísimo Así, Jansh, ¿por qué te lo quitaste? Si ya lo tienes equivocado Pero bueno, el Hydra es buenísimo Y otro que también es buenísimo Vendría siendo, ¿cómo se llama esta verga de aquí, güey? Ah, el escudo podría ser Puede ser una buena opción El escudo y el Gorgon Son buenos para este modo de juego El Gorgon, sobre todo Ya saben que tira como un flashecito Que no te deja ver ni vergas Pero bueno Me voy a ver el escudo A ver qué onda Porque, pues, ya saben Que no te puedes fiar muy ¿Por qué, vergas? No encuentras partida, puta madre Si acabo de jugar partidas Cada 3 segundos Encuentro una partida Y ahora no Como les estaba diciendo De una manera muy tranquila Pues bueno, el escudo Te sirve muchísimo Porque no puedes confiar tanto en el team Ya que en el team No te va a cubrir la espalda Y un escudo te va a servir más Un Hydra te va a servir más Y un File Trap te va a servir más O sea que va a ser 4 contra los enemigos ¿Ok? Porque no puedes confiar en el team Ya sabes que en el team No puedes confiar Bueno, acabo de encontrar Una cuantas partidas aquí Espero que esté el SISTI Este cabrón Que me tocó calentar con ese güey Hace dos días Que no juego este modo de juego Bueno, hace dos días Que no juego De hecho Iron Side Por lo tanto Llegó un poquito fresquecito Y el SISTI Este hijo de puta Andaba de tocapelotas Con el auge Y con cero de pin Y aparte andaba de Bla 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 Es el mejor de todo Y la verga Pues bueno Yo le dije No sé qué que es así Por eso le puse la tuya Por si acaso, compa Bien españolete Me vale verga Que hable inglés Yo voy a tener Mi pinche lenguaje Habla hispano aquí Putos No se me habla español Y quieres que hable Pinche inglés No mames, cabrón Es buena idea, eh Practicar inglés Porque obviamente Por allá pagan más Europeo También se lo recomiendo Bueno, europeo no Creo que era algo de ¿Dónde les pagaban bien, güey? Pero era Solo para programación Temas de programación Que era el Una parte de Alemania Creo que Alemania También paga bien La programación, güey Ahora sí, chiquitas Vamos modo Tryhard Para jugar este Team Deathmatch ¿Ok? Nuestro objetivo Va a ser morir poco Y matar mucho Creo que de esta manera Es como tú puedes ayudar Al team Recuerda Si no puedes Ayudar al team Con kills No mueras tanto, compadre Ahora sí Si me hace una partida Y estamos rankeando Por favor, güey O sea Quédate tranquilo Aquí en una esquina Y deja que el tío Yancho se encargue, ¿ok? Tú nada más No te mueras Si ves drones en el cielo Destruyelos Tú, tú, tú Tranqui, papi Déjate carrea, papuchis A como el pinche ratón Porque lo tengo Agarrando el cable Al ratón Con una patita Del teclado O sea No, no Una manacada Tengo aquí, güey Una mexicanada Bien perrona, bro Ahora vamos a ver Donde estos cabrones Obviamente Para jugar ranke Voy a estar jugando Mucho sin grabar Porque saben que Tardo muchísimo Cuando estoy grabando Es un poquito difícil Concentrarse Ya que estoy escuchando Mi voz Y no estoy escuchando Pasos O sea que es una Pasada de verga Yo no puedo estar jugando Y no escuchando Mi voz Y estoy comentando Porque Se me va el avión, compadre Se me va el avión Y no sé qué pedo No sé qué No sé si Si estoy hablando No estoy hablando Creo que este era otro, ¿no? Uy, atrás de mí hay otro Hijo de tu pinche madre A ver Ahí acaban de disparar algo Me he parado de escuchar un poquito Y creo que por aquí vienen los cabrones Creo que por aquí están a querer venir A ver, escuchamos un poquito A ver qué pedo, compadre A ver qué pedo Por aquí vienen Yo los huelo Bueno, ya eran varios, ¿no? Tengo un poquito bajo el juego Qué vergas pasa aquí, güey Que no puedo escuchar bien el desmadre Yo creo que Ahí más o menos 69 Uy, papá Qué perro, qué madre Los Illuminati Cayeron aquí Un 69 Qué rico, compadre Ahora sí Escucho los pasos A la perfección Chiquitas Bueno, en la parte de arriba Creo que está todo el desmadre Así que escucho su petazo Me voy a subir ¿Cuándo compadre? Buenas tardes Qué show, qué show In sumar ¿Qué más quiero venir? No, hombre ¿Qué? Ah, what the fuck Toma Ahí lo yo, no What the fuck Qué pergas Pasa aquí Es el respawn Qué chingados Ah, sí, sí Janshot ¿Por qué mierdas Trae esos drones Ahí no te van a servir? Efectivamente Aquí no me sirven Estos son drones buenos Para Secure Point No sabía que iba a tocar Un Tendent Mash Tendent Mash Te recomiendo que te lleves Un poquito de... Bueno, en caso de que hagas Muchas kills Que te traigas el Metal Reaper ¿No? El Metal Reaper también va a ser Una muy buena opción Pero en caso de que no puedas Hacer kills Te recomiendo que traigas También ofensivos O sea, temas de Blade Drons No, no, no Ok, esos sí son los ofensivos Los defensivos Decía yo Que te traigas esos temas De... Venga, tu madre Defensivos me refería Tráetelos Los UAV, chiquita Si me tocas de aliado Por favor Cárgate unos pinches UAV Esos que andan por el cielo Y dejan que ver a los enemigos Por el mapa Así mero Llévate esos, compadre Esos más servir mucho Para hacer skills Ya vas a ver que sí Creo que por la parte de atrás Viene uno Efectivamente, compadre Ahora sí se escuchan Bien los pasos Bien ricolinos Los pasos Ay, ay, ay La vi con intenciones malas A ver Creo que por aquí hay un güey Que se está disparando Voy a confiar en que lo mató Posiblemente no lo mató Y por aquí hay gente arriba Así que, pues bueno Van a cagar todos juntos Ya saben que Tío, yanshot Hace que todos caguen de ¡Oh! Ay, este verga Pensé que iba a ir de largo A ver, como aquí no sirve demasiado El escudo Vamos a ponerlo ahí Porque muchas veces Los equipos suelen salir a los pendejos Y no miran los de allá Así que, bueno Iba a servir de algo así Yanshot también pendejo el escudo Lo sé Pero no puedo hacer mucho Entiendo más con esas pinches Rachas que tengo Ay, creo que hay otro abajo, eh Creo que hay más gente aquí abajo Un poquito de cuidado Lo tenemos Sí, 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 sí No, 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 no A ver Ay, no se murió Ay, vino por dentro, por dentro Por dentro, por dentro No, no, no No, sí me dio Oh, miren, HD ¿Alguien va a morir? No le dio a nadie, güey Fuera yo Me cae en una Dos kilómetros y me mata, güey Uy, ¿y eso qué fue? Hola, chiquita ¿Qué anda con eso? ¡A la madre! Sí se mató uno Se mamo Es un crack este, brother Creo que hay otro por acá, eh No, no hay nadie Porque por ahí está pasando un aliado ¿Quieres ir con nadie? Eh, bueno, en la parte de arriba están Voy a tirar esto por aquí A ver qué onda Oh, vamos todos juntos Perfecto, estamos juntos Nos buggeamos y todo Nadie puede entrar Ok, están todos en la parte de adentro Se están entreteniendo con el escudo Yo creo que sirvió buena la carnada ahí Vamos a tirar esto por ahí A ver qué onda Vamos a tirarlo también en la cara Y también por allá Y creo que hay otro en el fondo, brothers A ver, ¿quieres salir? ¡No, sale! El problema va a ser cuando te toque Contra los pinches strike hearts Del... De los Pup Stomper, güey Si ves eso en las partidas Ya valiste madre Bueno, con que veas uno de esos cabrones Son los que juegan con cero de pin Y se quejan cuando le sube a 3DMS Y se pasan de verga, güey Creo que por aquí hay uno Va subiendo por ahí arriba No, mentira Que vino por aquí a la izquierda Híjole, y ese ruido Chingó a su madre El vato No, ya, güey ¿Qué es eso? Ya valiste tostada ¿Lo matas, mi niño? Siempre estudian drones, por favor Todos los drones que vean Destruyalos, compadre Si han jugado League of Legends Los drones aquí Es como la visión en los arbustos O sea, siempre tienes que andar Con un pin guard Para quitar la visión Tira esto por ahí En caso de... Ay, la verga Inga, tomó que si me lo tira yo mismo No mames No mames Ah, se pasó de riata este compa Ese hijo de puta El Raider me cae mal, brother A ver, yo creo que la gente Está aquí abajo Porque mataron a alguien Creo que es el de la pesada Un poquito de ojito Con la pesada Este es el Raider El Raider, hijo de puta Que sale saltando Y ya le vamos a encontrar La jugada que tiene Creo que alguien acaba de poner Algo allá arriba Me está disparando La parte de abajo, ¿verdad? Buena, buena, buena No, no, ya, ya, ya No sé dónde está eso Y creo que le doy un cabezazo A alguien Ando en modo vario, bro Se aplastando cabezas En la parte de abajo Inga, todo Salió volando, bro ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó aquí? Yo creo que a este lugar Les gusta mucho, ¿eh? Porque se la pasan Tanto aquí Es el lugar más estratégico ¡Por la primera partida! ¡Sí, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Casi Ahora sí, biches Ya que tenemos el Raider Creo que va a ser El mejor lugar Para colocarlo En la parte de aquí adentro Ya que todos los hijos de puta Andan por aquí Pues bueno Vamos a ponérselos ahí Para que se topen Con un Hyder En la mera cabezota, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay Ryder tiene un pinche Flo en el culo, yo creo Ay, me mata de dos balas ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que el respawn está por acá ¡Qué verga! De hecho, el respawn está acá ¡No, quita! ¿Por qué te trabe? ¡Esto es pendejo! Vamos 24-12 Y me están carriendo ¡Verga! Según el Jansh iba a carriar Pero no, resulta que está carriado el compa Ustedes tranquilos, güey Mi segunda partida después de dos días Así que esta verga Pues tiene que ir calentando, ¿no? Obviamente, brother Puede que venga por acá Yo que respawn Pues bueno, tiene que estar por la parte de aquí, brother Porque Ya hacía yo Ya hacía yo que sí Toma Pues no, 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 no Ay, cabrón Me gusta mucho que saque el competitivo Porque va a ser como un modo un poquito más tryhard De estar jugando estos modos de juego Un poquito más de pensar Porque ya saben que el modo Team Deathmash Pues es un poquito de metérselo pendejo, ¿no? Hemos ganado la partida Ven Dos partidas Dos victorias O sea que esto no es mentira Que acabo de jugar dos partidas A no ser que haya jugado como 100 Y solo haya ganado dos partidas Puede ser También eso Puede ser Eso, eso, eso Bueno, mis locos Pues aquí es donde nosotros estamos practicando Para jugar los modos competitivos Ya saben Vamos a tener horarios también Según había leído Que el competitivo va a estar 24-7 Así que no es necesario esperarnos las 6 horas Nada más para poder jugar, ¿no? Tal vez Tal vez la discusión al final quedó Que lo íbamos a poder jugar 24-7 Según el compa Lildan Esa información nos dio Así compas Yo me despido Nos vemos en la próxima Y... Chau, chau 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 Chau